Hola muchachos, ya hablaremos de un tema que me tiene demasiado intrigado y he pensado durante estos días, he estado analizando y bueno he llegado a esta conclusión, obviamente es una opinión y no son hechos oficiales, pero de igual manera vale la pena analizarla, y es que estaremos hablando del posible retraso del ARC renovado, y si no todo podría ser miel sobre hojuelas, y bueno si te interesa quédate en el video que vamos a estar analizándolo en los próximos minutos. Hace unos días recibimos la emocionante noticia de que el próximo lanzamiento del remaque de ARR Mobile sería para junio de 2024, aun recordemos que subí un video anteriormente donde hablaba de eso, obviamente me entusiasmó la noticia y el video lo saqué en cuestión de minutos apenas me enteré, pero bueno, aun así recalcando esto vamos a profundizar un poco más en el tema y en el por qué he sacado este video. Y recordemos que no todo puede ser miel sobre hojuelas, hay que saber que las aguas están agitadas, debido a la noticia de que los desarrolladores también se encuentran y se encontrarán obviamente ocupados en un DLC o mapa canónico que saldrá para la plataforma de PC. Esto ha generado dudas sobre si el equipo podrá cumplir con la fecha esperada para el lanzamiento de dispositivos móviles, y si, en base a eso se ha hecho este video. Pongamos las cartas sobre el asunto, aquí todos sabemos que todo se enfoca en PC, y aquí es cuando todos dirán, bueno Alex, pero eres un exagerado, estás vendiendo cosas que no son. Y bueno, probablemente piensen eso y es totalmente respetable, pero hay que recordar un poquito atrás, aquí si lo voy a hacer que regresemos un poquito en el tiempo, exactamente a cuando anunciaron que AR Mobile optimizado o renovado iba a salir en diciembre del año 2023. Y si, todos sabemos que fue lo que pasó, anunciaron que se iba a retrasar, y sabemos por qué se retrasó, por el ARC Ascent, y ahí es cuando todos nos dimos cuenta de que la prioridad siempre iba a estar en PC, y si chicos, la prioridad siempre va a ser para esta plataforma lamentablemente. Y el problema es que siempre nos han desilusionado con este tipo de noticias, y no solamente con el fin de año del 2023 nos rompieron el corazón con ARC, también fue con la esperada actualización del año pasado del 2023, y si, también hubo una actualización que si se hizo, más o menos entre febrero y marzo se hizo otra actualización en la cual todos esperábamos que agregaran algún Dino. Y la sorpresa fue ver que solamente habían arreglado unos problemas de optimización, entre comillas, porque la verdad que no se notó absolutamente nada, los problemas siguieron apareciendo dentro del mapa, y los bugs obviamente no arreglaban ninguno. Y es cierto, en la hoja de ruta tenemos que salir en junio del 2024, y tiene toda la razón, hay que creer en eso, pero también chicos recuerden que a los desarrolladores nada les cuesta solamente retrasar como lo ha hecho. Y es que bueno, los últimos apuntes informan a que la prioridad del desarrollo se está ingridando siempre por la plataforma de PC, dejando en segundo plano la versión móvil de juego, sin duda alguna una comunidad bastante fiel que se ha quedado aún así los desarrolladores nos tengan demasiado abandonados y arrinconados. Pero que piensan los usuarios de este increíble juego en la plataforma móvil, pues muchos podrían estar en contra de que se retrase aún más, y muchos no. Y es que bueno, para los que no están en contra tanto, y es que sería que tienen la posibilidad de tener más tiempo para poder comprar nuevos dispositivos. E incluso muchos dicen que no les importaría aún así esperar un poco más, con tal de que el ARK renovado salga de una manera muy optimizado y con buen contenido que encontrar dentro del juego. Y que valga la pena la espera, eso es lo que espera mucha gente y está dispuesta a seguir esperando. Y obviamente existe el otro bando, el otro lado de la comunidad, que todos están desesperados porque ya salga este como este, con tal de jugarlo porque ya es una ansia chicos estar esperando este increíble juego. Y bueno, lo que promete la verdad es bastante bueno, es todo lo que tiene Nintendo Switch al ARK Mobile, a la plataforma de Android, que la verdad hasta a mi me emociona. Pero siendo sinceros, es innegable la posibilidad de que lo vuelvan a retrasar como lo hicieron en diciembre y darle prioridad al ARK Asen. Y es innegable la tristeza que nos embarga al ver como una comunidad tan leal como lo es ARK Mobile podría enfrentar un nuevo retraso si este DLC es prioridad aún para los desarrolladores. Pero bueno, como dije antes, todo queda a la espera de información oficial o que por lo menos nos lancen un trailer y así dar señales de vida de que ya están trabajando en ARK Mobile renovado. Y bueno, todos sabemos, con un trailer que saquen ya con eso nos daría por lo menos un aliento de esperanza de que ya están dándole con todo en la creación del nuevo ARK renovado. Que la verdad sería lo mejor que podríamos tener en este 2024 el trailer y la actualización en junio y que cumplan con las expectativas y lo dicho en la comunidad. Y hasta aquí ha llegado este video, mil gracias por haberse quedado hasta el final, les agradezco infinitamente todo el apoyo al canal y bueno, caberé calcar un poquito tarde que ya hemos llegado a más de 2000 suscriptores. En serio, les agradezco de corazón todo el apoyo que ha tenido el canal, yo soy Alex, regálame una suscripción y recuerda activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Hasta la próxima.